Bienvenidos a un nuevo video en descubre como hacerlo En esta ocasión te hablaremos sobre Como mandar ubicaciones de Google Maps del PC al móvil Enviar rutas Acompáñame No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video Podrás encontrarlo dentro de este artículo El cual presenta mucha más información Te invito a que ingreses El enlace directo estará en la descripción del video Desde el inicio de su lanzamiento Google Maps se ha convertido en una aplicación muy útil Que permite encontrar restaurantes, tiendas, rutas con menor tráfico E incluso las paradas de transporte público y sus horarios Hace poco Google Maps agregó una nueva opción Que nos permitirá enviar la planificación que realizaremos En la versión de computadora a nuestro celular Sin embargo Debes de ser consciente De que para que este método funcione Es necesario Que la sesión de tu correo electrónico Este iniciada tanto en el ordenador Como en el dispositivo móvil Esta es una nueva función Que Google Maps agregó a su versión para computadoras Lo cual nos facilita poder compartir Una dirección o rutas que tenemos En la computadora a nuestro dispositivo También puedes utilizar esta función Desde la página web de Google Maps Conocer esta información puede sernos de mucha ayuda Si desconocemos cómo llegar a un sitio Al emplearla Nos indicará el recorrido que debemos realizar También nos sugiere las rutas disponibles para llegar Desde la más larga a la más corta Incluso tomando en cuenta el tráfico Y podemos usarla sin conexión Adicional También nos señala los medios disponibles para llegar Y el tiempo que nos tomaría Al elegir alguno de ellos Ahora bien Dicho esto Estos son los pasos a seguir Para mandar mi ubicación de Google Maps Del ordenador a nuestro dispositivo móvil Primer paso Desde nuestro ordenador Abriremos nuestro navegador predeterminado Ahora Hecho esto Debemos escribir en el buscador Google Maps Para luego entrar en la página oficial Hecho esto Podremos ver la interfaz de Google Maps Aquí debemos dirigirnos a la opción de cómo llegar Esta la encontramos con el icono de una flecha azul Luego debemos agregar el punto de partida que deseamos Y el destino al que deseamos llegar Hecho esto La página nos enseñará la ruta de destino Ahora solo debemos presionar en la opción de enviar ubicaciones al teléfono Aquí elegimos el dispositivo al cual enviar y listo Ya con esto hemos culminado este proceso Esto ha sido todo En el caso de que tengas alguna duda Déjala en la caja de comentarios Y no está de más decir que si te ha gustado el video Puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido No olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo ¡Hasta luego!